La diferencia entre ustedes y nosotros es que... Ya nosotros matamos, 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 matamos. Que lo que, que lo que, lo que yo tengo tú nunca lo vas a tener. Tú estás fronteando con un M3, el M3 que yo te apreté. Tú sabes cómo te veo. Feo, 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 feo. Tú estás tan feo que casi ni te veo. Dime la verdad, ¿dónde es que tú estás metido? Tío, 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 tío. Pero nunca podrán ser como nosotros. Nosotros somos los papás de este movimiento. Quieren ser como nosotros, suenan como nosotros, brilla como nosotros, corre como nosotros. Lo veo haciendo lo que ya hicimos nosotros. Lo veo... Lo veo...